Hola, buen día. Soy Salvador Litoi, soy profesor del Departamento de Medios y Cultura Digital en el Tecnológico de Monterrey. Pues bienvenidos a este curso propedeutico para investigador parlamentario, particularmente al módulo del trabajo del investigador parlamentario. Este es un módulo en donde se revisarán una serie de temáticas que tienen que ver precisamente con la labor de llevar a cabo una investigación profesional, sistemática, bien elaborada y objetiva que pueda ayudar precisamente al desarrollo de la política pública y sobre todo al conocimiento de una serie de problemáticas que se desarrollan dentro de esta misma labor. Entonces, algunas de las cuestiones que voy a estar comentando a continuación serán algunos puntos importantes que se estarán desarrollando durante este curso. Comenzamos con los objetivos. ¿Qué es lo que se hace en este curso en particular? Primero, sobre todo, es comprender la relevancia precisamente de los trabajos de análisis de investigación y protectiva y la necesidad de enmarcarlos en la agenda legislativa. Es muy importante que la investigación pueda alimentar los procesos de tomas de decisión a los que, por ejemplo, las personas que están trabajando en estos procesos parlamentarios puedan llevar a cabo para que esta información esté sustentada en argumentación crítica, en evidencias que de alguna manera puedan fomentar una toma de decisiones más eficiente en temas de política pública. El segundo punto, que también estaremos trabajando, es comprender la importancia de enmarcar todos los trabajos realizados en la metodología de la investigación aplicada, que básicamente es una investigación académica, profesional, en donde voy a estar presentando algunos puntos importantes. El análisis de políticas públicas, por supuesto, y la normatividad aplicada a los problemas de estudio. Y un tercer punto, que también aquí se comentará, es valorar los principios de imparcialidad, neutralidad partidista, que es sumamente importante, objetividad y profesionalismo en el trabajo del investigador parlamentario. Aquí lo que vamos a enfatizar es precisamente que este es un trabajo para la Cámara, es un trabajo para fortalecer nuestra democracia y que poco o nada debe de tener aunado a cualquier filiación partidista. Si no es un trabajo profesional y objetivo, que eso es lo que queremos promover. Bien, el primer punto, comprender la relevancia de los trabajos de análisis, investigación y perspectiva y la necesidad de enmarcarlos en la agenda legislativa. La investigación, a final de cuentas, es un proceso formal, sistemático e intensivo que utiliza el método científico. Esto significa que debemos de desarrollar una serie de pasos previos que permitan que lo que estamos investigando pues tenga fundamento en una serie de observaciones y que a partir de ahí se puedan crear hipótesis y que estas hipótesis se prueben a través de un marco teórico y una serie de resultados que se van a obtener a través de diferentes metodologías que aquí voy a estar presentando. Creo que todo en una investigación, lo primero que tenemos que cuestionarnos es quién nos va a leer, quién es nuestro lector, quién es nuestra audiencia. Y a partir de eso, desarrollar una serie de mecánicas para saber qué tipo de beneficios va a obtener este lector al revisar nuestros proyectos de investigación. Eso no significa que lo vamos a hacer de manera superficial para que todos nos entiendan. No, a final de cuentas, la investigación tiene que tener ciertos niveles de complejidad y sofisticación. Es un proceso complejo en donde vamos a estar revisando una serie de temáticas. A final de cuentas, la ciudadanía, los estudios sobre ciudadanía y democracia son complejos. La democracia en sí misma es un tema que está siempre en constante revisión y algunas veces hay algunos investigadores, como bien lo dice Bernard Crick, la democracia es un concepto promiscuo porque le damos una serie de definiciones y a veces se utilizan de manera también perversa. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos que el concepto de democracia se amplíe y trascender nuestras democracias representativas. Hay otros tipos de postulados democráticos que hablan de estas formas de extensión a través, por ejemplo, de la democracia deliberativa, que es un punto que tocaré hacia el final de mi charla porque creo que también es de vital importancia. Pero ahora a lo que me centraré es precisamente en el proceso de investigación. Hay que ver, por ejemplo, qué tipo de planteamiento se van a desarrollar conforme a las necesidades que los legisladores vayan detectando y para precisamente justificar las acciones necesarias con las que se van a lograr esta investigación, con qué tiempo se cuenta y con cuáles recursos para llevar a cabo. ¿Por qué tiempo y recursos? Precisamente porque se desarrollará a partir de una revisión documental de lo que se ha escrito, el famoso estado de la cuestión, como lo llamamos, de investigaciones previas. Esto es muy importante tomar en cuenta para que inventar el hino negro si hay una serie de investigaciones previas de las cuales nos podemos basar y a partir de ahí aportar al conocimiento. Porque la investigación no es repetir lo que ya se escribió. La investigación es qué vas a aportar al conocimiento, qué nuevas perspectivas o qué nuevas visiones de alguna manera están presentándose y que sobre todo innoven en términos generales al desarrollo de políticas públicas. Hay varias concepciones ahí, se puede hacer una visión comparada, por ejemplo, con otros países, en otros contextos. Sin embargo, también hay que tener cuidado que haya aspectos culturales que deben de tomarse en cuenta y que son de la mayor importancia y que puedan determinar algunos cambios, algunas consideraciones dentro de la propia investigación. Pero bien, estos planteamientos se desarrollan en este momento en donde vamos revisando qué tipo de necesidades se están cubriendo, quiénes nos van a leer y para qué objetivo. Y ahí es donde está precisamente la justificación de estas acciones que vamos a desarrollar para hacerlas en tiempo y forma. Entonces, básicamente tenemos tres factores sumamente importantes. El tema que vamos a investigar, el problema, cómo lo vamos a abordar y la metodología con la que vamos a probar esto. Entonces, este es el tipo de aspectos con los que tenemos que tener muy claro a la hora del trabajo legislativo. Los antecedentes. Esto es muy importante porque los antecedentes se retoman precisamente a través de la revisión de la literatura. Generalmente, una revisión de la literatura tiene que ver precisamente con un trabajo de búsqueda documental, de revisión bibliográfica de lo que se ha escrito al respecto. A veces hay fenómenos un tanto nuevos, entre comillas, de algunas acciones sociales que se están desarrollando en el mundo vital, como dice Jürgen Habermas, en estos espacios en donde nos desarrollamos como sociedad y parecería que no hay nada escrito al respecto. Pero eso no importa para de alguna manera hacer una buena revisión de la literatura porque siempre hay casos similares. Y a partir de ahí podemos retomar lo que se ha escrito en estos casos similares y luego reaccionar a partir de lo que está sucediendo precisamente de manera, digamos, inmediata en un entorno relativamente nuevo. Sobre una problemática social o algún movimiento social, por ejemplo, alguna acción colectiva que de alguna forma necesite que utilicemos otros mecanismos para obtener información y poderlo catalogar esto en nuestro propio caso de investigación como tal. Entonces hay que seleccionar, hay que definir el problema, hay que seleccionar el tipo de documentación necesaria para llevar a cabo este tipo de investigación y para familiarizarse también con el tema, porque eso es muy importante. Necesitamos aportar herramientas de información para quien toma las decisiones al respecto, que son los representantes. Y los representantes, a final de cuentas, en el concepto extremo, en el concepto crítico de lo que es un representante, alguien que está hablando precisamente a través de la Cámara, pero que tiene que rendir cuentas a sus electores. Entonces eso es algo sumamente importante que tiene que ver con esta revisión de temáticas para familiarizarse con el tema. Hay que identificar algunos conceptos claves y demás, algunos aspectos generales que precisamente se desarrollan en el proceso de investigación. Y aquí algo que es muy importante es el tipo de revisión teórica que debemos hacer. Hay un autor muy importante, Kurt Lewin, que decía no hay nada más práctico que una buena teoría. Y estoy totalmente convencido de eso porque es una verdad palmaria. Porque a final de cuentas, si ya tenemos un punto de partida, que es la teoría, podemos nosotros desarrollar conocimiento a partir de eso. Y otra cosa muy importante, las teorías no son verdades absolutas. Aquí no estamos ante cuestiones doctrinales o dogmáticas. Lo que hace la teoría es precisamente revisar una serie de fenómenos sociales bajo ciertos contextos, ciertas perspectivas, y siempre va a haber la posibilidad de que se puedan retar estas concepciones a partir de otros postulados teóricos y así ir construyendo el conocimiento. Esa es la forma en que construimos el conocimiento. Y tan es así que no creamos verdades absolutas. Aquí nadie es dueño de la verdad, y mucho menos en temas que tienen que ver con democracia y ciudadanía, porque estos dos conceptos son conceptos abiertos que siempre se están, de alguna manera, renovando a partir de las discusiones, no solamente dentro de las instituciones, sino también dentro de la esfera pública. Este concepto de Jürgen Habermas, que es fundamental también para el estudio de la ciencia política, que es estos espacios donde los ciudadanos se comunican, interactúan, crean perspectivas, que incluso innovan a la política pública también, a través de todo lo que se está desarrollando. Estos son aspectos de ciudadanía que son también de la mayor importancia y a las cuales también hay que tomar especial atención para saber qué está sucediendo dentro de estas esferas públicas. ¿Qué esferas públicas? ¿En dónde se dan las esferas públicas? Serán en diferentes sitios, en asambleas vecinales, en espacios comunitarios, en universidades, en diferentes espacios en donde los ciudadanos se reúnen a debatir sobre una serie de problemáticas que les conciernen y que de las cuales, de alguna manera, tienen alguna afectación. Y esos espacios hay que atenderlos precisamente para saber qué tipo de temáticas se están llevando a cabo. Porque muchas veces hay temáticas dentro de la esfera pública que ni siquiera están siendo consideradas dentro de las discusiones parlamentarias. Y eso es muy importante. Hago un pequeño paréntesis. Es decir, nada más en términos de la teoría del poder de Steven Lux. Steven Lux, por ejemplo, habla de la democracia en donde generalmente se tenía una perspectiva de que los diferentes grupos de poder al ser plurales y a buscar beneficiarse con el voto de los electores pues iban a abrir los espacios para que los ciudadanos también comentaran una serie de circunstancias que deberían de entrar a la agenda legislativa. Esto es en teoría. Este tipo de perspectivas que han sido muy clásicas, ¿no? Desde Robert Dahl, Joseph Chumpear, algunos más como Anthony Towns, etcétera, de alguna manera tienen esta visión de que el Estado o las instituciones se autorregulan precisamente por la competencia electoral, ¿sí? Por estas representaciones. Steven Lux dice, bueno, no es tan sencillo porque a final de cuentas lo que también sucede es que hay temas que no llegan a estos espacios precisamente por una serie de relaciones de poder, porque hay grupos minoritarios o hay grupos que no alcanzan a ser totalmente escuchados ya sea por agendas mediáticas o por precisamente las propias instituciones. Entonces, hay temas que no llegan. Entonces, ahí es donde debemos de prestar atención especial para precisamente trabajar y escuchar este tipo de perspectivas que tienen que ver con políticas de identidad. Generalmente, si son, acordémonos de una de las grandes aportaciones, por ejemplo, del feminismo, es de que lo privado es político. Entonces, tenemos que ir hacia esos espacios para ver dentro de eso privado qué tiene potencialidad de ser también convertido en un aspecto público y, por tanto, político. Bien, entonces, cierro ese paréntesis y me regreso a lo que estábamos comentando. ¿Sí? A final de cuentas, aquí, dentro de la investigación que se hace en aspectos parlamentarios, pues también tenemos que construir una serie de hipótesis, una serie de certezas tentativas, que eso es lo que es una hipótesis, certezas tentativas, que pueden cambiar, por supuesto, a la hora de hacer la investigación y que, de alguna manera, marcan una guía o un posible rumbo hacia donde puede correr nuestra investigación. ¿Sí? Vamos a suponer aspectos de temáticas legislativas que tengan que ver con extinción de dominio, legalización de drogas, matrimonios del mismo sexo, cualquier otra cuestión que tenga que ser revisada por los legisladores, a final de cuentas, se tienen que diseñar algunas hipótesis, algunas preguntas de investigación, una cosa u otra, que puedan ir alimentando lo que se está desarrollando dentro de estos proyectos legislativos. ¿Sí? Y con eso, precisamente, me da la pauta para seguir con la parte metodológica, ¿sí? Que es lo que a continuación voy a presentarles. En la metodología existen una serie de metodologías que utilizamos, por ejemplo, en las ciencias sociales y en las humanidades y que dentro del trabajo parlamentario son tremendamente interdisciplinares. ¿Sí? En ese sentido, tenemos metodologías cuantitativas o cualitativas. En las cuantitativas más comunes, pues, es la encuesta dentro del trabajo legislativo, por ejemplo, algunas veces, si queremos ver cómo están funcionando los medios con respecto a la atención pública o la opinión pública, más bien dicho, utilizamos otra metodología que se llama análisis de contenido, que básicamente está revisando, contando el tipo de conceptos o palabras que se repiten en los medios de comunicación y que pueden crear alguna tendencia. La encuesta va dirigida precisamente, como lo sabemos, a mostrar una fotografía del estado de ánimo de una parte de la ciudadanía sobre algún tema en particular. Y tenemos las metodologías cualitativas que son un tanto más complejas porque requieren un mayor tiempo y son mucho más expuestas al análisis del discurso, de qué es lo que nos están diciendo las personas que estamos entrevistando. Desde aquí pueden hacerse entrevistas en profundidad, que son entrevistas largas, a través del tiempo, o entrevistas focalizadas, que son entrevistas mucho más cortas y sobre algunos sujetos en particular y que queramos saber cuál es su opinión sobre alguna temática o podemos hacer sesiones de grupo que son, digamos, los más comunes precisamente para el trabajo legislativo o incluso la investigación documental, que también es válida en este tipo de aspectos. Esta es la parte metodológica y que nos lleva precisamente al desarrollo de estas problemáticas en las que estamos de alguna manera envueltos, tanto como ciudadanía como desde las instituciones. Y eso es lo interesante. Yo lo que les invito con esta breve charla es precisamente extender, expandir el concepto de democracia, y precisamente expandirla a través de una democracia deliberativa que no viene a sustituir como lo he comentado a la democracia representativa, sino precisamente a mejorarla. Y esto se hace precisamente también a través de investigación. Es salir a escuchar qué está sucediendo en el espacio público, prestar especial atención en grupos que no han sido atendidos de alguna manera por cuestiones ideológicas o por una serie de cuestiones de privilegio, y a partir de ahí innovar en el tipo de política pública que también puede apoyarles. El concepto de democracia es un concepto igual que el de ciudadanía, es un concepto que siempre debe de estar abierto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estarlo permitiendo el acceso a mayores libertades y a otras perspectivas, a otros puntos de vista que amplían el concepto de democracia. El concepto de democracia, y lo decía muy bien John Dewey, el concepto de democracia no puede nomás basarse en el concepto de mayoría, porque la mayoría no tiene sentido en sí mismo. El concepto de democracia a final de cuentas tiene que escuchar precisamente a estos grupos que, como ya lo decía con el caso de Steven Lux, sus comentarios o sus puntos de vista, sus intereses, no llegan a estas discusiones. Hacia allá tenemos que volver nuestra democracia y para eso tenemos que hacer investigación sistemática para que a partir de ahí desarrollemos política pública que de manera puntual y de manera objetiva otra vez, fuera de cualquier interés utilitarista o partidista pueda aportar a una mejor construcción de ciudadanía en donde se escuchen muchas voces. Una ciudadanía cosmopolita, no una ciudadanía en donde su único espacio de interacción sean aspectos de consumo o del capital, sino una ciudadanía en donde haya la posibilidad de ampliar temáticas en diferentes espacios sociales para que así también la esfera pública se vea beneficiada y tengamos la posibilidad de tener ciudadanos más informados y con esa información retomarla en los trabajos legislativos y con ello innovar en temas de política pública porque al final de cuentas eso es el trabajo parlamentario, no solo quedarse dentro de la cámara sino salir explorar hacer investigación y con esos resultados ahora sí debatirlos discutirlos y desarrollar política pública al respecto finalmente estos que ya lo comenté anteriormente siempre deben de estar sustentados en los valores de los principios de imparcialidad y neutralidad partidista por supuesto siempre habrá subjetividades que nos determinan esto es tema de otra charla mucho más amplia en la que ya no hay tiempo de profundizar pero basta decir que si bien hay una serie de concepciones subjetivas que también determinan nuestros puntos de vista sobre ciertos temas sociales bueno también tenemos que tomar en cuenta que aquí se legisla para todos incluyendo otra vez a quienes no han sido tomados en cuenta dentro de muchos aspectos de la política pública no se en democracia no se legisla solamente para la mayoría se legisla para todos y no se legisla tampoco para poniéndolo en contraposición para una minoría poderosa sino otra vez es una concepción que debe de ser múltiple debe ser multidimensional y sobre todo cuestionando ciertas lógicas de poder que pueden manifestarse dentro de la sociedad y que se tienen que contrarrestar a través de un diseño de una política pública más justa más igualitaria y más equitativa muchas gracias por el tiempo que me han escuchado espero haber sido claro en mi exposición y que también los trabajos que se desarrollen en este curso propiedéutico pueda ser de utilidad para su muy valiosa labor muchas gracias gracias